La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pueblita presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días La actual página del Evangelio es un fuerte llamado a confiar en Dios No olvidar, confiar en Dios Quien cuida a los seres vivientes en la creación Él provee el alimento a todos los animales Se preocupa de los niños y de la hierba del campo Su mirada benéfica y su visita ve la cotidianamente por nuestra vida La misma corre bajo la presión de muchas preocupaciones Y se corre un riesgo que quiten serenidad y equilibrio Pero esta angustia con frecuencia es inútil Porque no logra cambiar el curso de los hechos Jesús nos exhorta con insistencia a no preocuparnos del mañana Recordando que sobre todo está el Padre amoroso Que no se olvida nunca de sus hijos Confiar en Él No resuelve mágicamente los problemas Pero permite afrontarlos con la disposición justa Valientemente Y soy valiente porque confío en mi Padre Que tiene cuidado de todo Y que me hace tanto bien Dios no es un ser lejano y anónimo Es nuestro refugio La fuente de nuestra serenidad y de nuestra paz Es la roca de nuestra salvación A la que podemos aferrarnos en la certeza de no caer Es nuestra defensa del mal Siempre agazapado Dios es para nosotros El gran amigo El aliado El padre Pero no siempre nos damos cuenta Y preferimos apoyarnos en bienes inmediatos Que no podemos tocar Y contingentes Dimenticando Olvidando Y a veces Rechazando El bien supremo Es decir El amor paterno de Dios Sentirlo Padre Sentirlo Padre En esta época de orfandad Es muy importante En este mundo Huérfano Sentirlo Padre Nosotros nos alijamos Cuando buscamos Obsesivamente Los bienes terrenos Y las riquezas Manifestando así Un amor exagerado A estas realidades Jesús Nos dice Que esta búsqueda Afanosa Es ilusoria Y motivo de infelicidad Y donó a sus discípulos Una regla de vida fundamental Busquen en vez Antes que nada El reino de Dios Se trata de realizar Se trata de realizar El proyecto que Jesús Ha anunciado En el discurso De la montaña Confiándose en Dios Que no desilusiona Empeñarse como Administradores fieles De los bienes Que hemos adonado También los terrenales Pero Sin propasarse Como si todo También nuestra salvación Dependiera Solo de nosotros Esta actitud evangélica Requiere Una elección clara Que el párrafo de hoy Indica con precisión No pueden servir a Dios Y a las riquezas O el Señor O los ídolos Fascinantes Pero ilusorios Esta elección Que estamos llamados A cumplir Repercute luego En todos nuestros actos Programas Y compromisos Es una elección Que hay que hacer De manera neta Y renovarla continuamente Porque las tentaciones De reducir todo A dinero Placeres Y poder Son Inalcanzables Son tantas tentaciones Por esto Mientras Honra A estos ídolos Llega a resultados Tangibles Si bien fugaces Elegir Para Dios Y para su reino No siempre muestra Inmediatamente Sus frutos Es una decisión Que se toma En la esperanza Y que deje a Dios La plena realización La esperanza cristiana Está orientada En el cumplimiento futuro De la promesa De Dios Y no se deja Vencer Ante ninguna dificultad Porque está fundada En la fidelidad De Dios Que nunca falta Es fiel Es un padre fiel Un amigo fiel Un aliado fiel Que la Virgen María Nos ayude Nos ayude A confiar en el amor Y la bondad Del Padre Celestial A vivir en él Y con él Este es el presupuesto Para superar Los tormentos Y las adversidades De la vida Y también Las persecuciones Como el hombre Demuestra el testimonio De muchos hermanos Y las adversidades Y las adversidades Angelus Domeni Nunciavi Maria Y con el Cercito De los Espíritus Santo Ave María Gracias plena Dominus Tecum Bendita Te mudier Y el bendito Fruto Bergen de su Ies Santa María Madre de Ahora Conovis Secretario Y Luchitinora Mortis Nostre Amén Vicente Cilla Domine Ave María Gracias Plena Dominus Tecum benedicta tui murieribus el benedicto su tu gente y tu Dios Santa María, Máter Dei, ora pro nobis peccatoribus el benedicto su tu gente y tu Dios el vermo un caro pacto mes y la vida a veinti nobis Ave María, gracia plena, adominus tecum benedicta tui murieribus el benedicto su tu gente y tu Dios Santa María, Máter Dei, ora pro nobis peccatoribus nunca tinora mortis nostre alma ora pro nobis Santa Dei, mi edificiano promissioni buscissimi grazie en tu en que es sumo domine mentibus nostris infunde buscianci adonunciante Christi fiditur in carnazione conioglu per pasione meios et solcem a resurrezione y gloria en perdutame pregune en Cristo un domino in nos Amén gloria a Patria y el Filio de Espíritu y Santo gloria a Patria y el Filio de Espíritu y Santo gloria a Patria y el Filio de Espíritu y Santo Amén profiteribus de fuentes recomendarla en donar el domino y cruz perpetuar el juicio de la iglesia requiechant en paz Amén sin nombre del domino y benedicto y el Filio de Espíritu y Santo y el Filio de Espíritu y Santo y el Filio de Espíritu y Santo Amén benedicta tui murieribus benedicta tui murieribus Padre y el Filio de Espíritu y Santo Padre y el Filio de Espíritu y Santo Amén Amén hasta aquí una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco desde la Plaza San Pedro les agradecemos por su compañía y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo será hasta entonces la Comisión Copán de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron el Ángelus